Luego de cinco años del intento de feminicidio de la joven saxofonista Marielena Ríos, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal como presunto autor intelectual de este delito. Por falta de pruebas, el juez ordenó dejar en libertad al empresario gasolinero detenido en abril de 2020, luego de que éste se entregara en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública. Se estableció claramente que no hubo una debida investigación por parte del Ministerio Público, no llegó con una carpeta de investigación fortalecida y no existió una sola prueba que incriminara a Juan Antonio Vera Carrizal y a los diversos acusados. Por eso el juez no podía condenar si no existía una sola prueba o un solo indicio. El juez señaló que Vera Carrizal quedara en inmediata libertad y sin efecto de la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en la presente causa penal, al igual que en los casos de los implicados Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaiza Chávez. Por esta determinación la saxofonista se pronunció por medio de sus redes sociales donde aseguró que ganó la corrupción. También se pronunciaron en contra organizaciones y colectivos feministas, así como el gobernador del estado Salomón Jaracruz y el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla. La joven saxofonista fue agredida el 9 de septiembre de 2019 en el interior de su casa con ácido sulfúrico, por lo cual acusó como autor intelectual al exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal. Meganoticias, Yamilet Carranza.